¿Qué tal chicos? Sean todos bienvenidos, hoy nos vamos a hacer pasar por un bot. Paso número 1, necesitas armas y botiquines porque vas a recibir mucho, pero mucho daño. Aunque bueno, siempre hay un X que viene a quitarte los botiquines, es que no puede ser. Paso número 2, chavales, necesitas una pared porque necesitas hacerte pasar como un bot, como que estás buggeado, así que es nuestro momento. Y paso número 3, esperar, porque siempre va a caer uno, sí señor. Aquí tenemos el primero, hacemos como que estamos aquí buggeados y tal y pascual y de repente, pum, al lobby. Bueno, sí, sí, nada mal, pero queremos más, queremos más. Esperamos de nuevo, esperamos de nuevo, así que se nos acerca un X. Simplemente hacemos la misma estrategia, esperamos que se acerquen y pum, al lobby. Es que es muy fácil. Bueno, queremos un poco más, este ya como que sí se ha dado cuenta que no soy ningún bot, así que vamos a resolver esto aquí rapidito, pues al lobby. Estamos a final de partida, me voy a quedar aquí, estoy con un nivel 17, no me quiere atacar, no sé por qué. Y bueno chavales, ya me he cansado de hacerme pasar por un bot, así que voy a repartir aquí a todo el mundo y al lobby todo el mundo y hemos ganado la partida. ¡Gracias!